Hola amores, bienvenidos a esta reseña de perfume donde hoy volvemos a la casa de perfumería Sabor Sweden, Sabor Parfums que nos presenta una nueva creación este año 2022, aunque es una casa de perfumería que no para a la hora de presentarnos nuevas sensaciones olfativas, ya habéis visto en el canal que hemos ido reseñando, probando, descubriendo sus perfumes por medio de lo que es el set descubrimiento que es parte de lo que yo más os recomiendo, sobre todo porque muchos de sus perfumes son unas sensaciones olfativas llenas de muchos matices, muchas cositas que por supuesto encontraremos aromas que no nos gusten y otros que nos enamoren, es lo bueno que tienen los set descubrimiento, hoy vamos a descubrir su nueva creación de este año 2022 que se llama Mock Orange, aquí lo tenemos, en el que diría que es una auténtica locura, esta falsa naranja en la que vamos a descubrir un perfume en el que el nombre, sus notas, la sensación olfativa, es todo un mundo, así que bueno, os presento la caja en la que vemos donde nos ponen pues sus indicaciones, por aquí su composición, vemos aquí que nos cuentan también un poquito lo que es la psicología del perfume para ellos, cómo los crean y esta presentación no, es en esta colección donde vemos estos tonos marrones, su perfume viene en un en una botella cilíndrica, aquí tenemos la pegatina del perfume, me encanta el tapón que parece como la piedra ojo de gato y tal que así, vamos a leer ya las notas y comenzamos, perfume del año 2022 de la familia floral, aunque yo pondría entre paréntesis cítrica, con notas de fresa salvaje, melón, celinda, pino de siberia y cedro, bueno vemos las notas no, fíjate en las notas que te he dicho, bien o de parfum, tiene una intensidad media la mayor parte del tiempo, pero en salida sale potente, de acuerdo, empezamos con una potencia, pero luego la mayor parte 3-4 horas las vamos a tener intensidad media, después se irá suavizando, pero de por sí tiene como esa sensación que hace que sus notas se vayan a sentir casi todo el tiempo muy bien, tienen mucho movimiento y sobre todo con el calor, es como si una vez que lo ponemos en nuestra piel este calor corporal hace que el propio perfume se va evaporando y nos va llegando y nos va rodeando constantemente, aún así es bastante perceptible, aún cuando empieza a bajar la duración y te decía la duración, no te lo he dicho te lo digo, la duración de este perfume va a ir sobre todo en torno a las 8 o 9 horas, fijémonos en ese fondo que tiene este perfume, donde tenemos una conífera y tenemos cedro, pero aunque te he dicho toda esta cantidad de notas, fresa salvaje, melón, jazmín celinda, podrías decir que es un perfume de aroma frutal con toques florales, pues no, 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 lo cierto es que independientemente de las notas que nos cuentan, aquí es esa magia que se hace con los aromas, con los toquecitos, las cosas, porque si tú pruebas el perfume sin tener en cuenta las notas, lo primero que hueles es una naranja verde, una naranja con toques verdes y amargos, incluso con esos toques aún cuando la naranja no está todavía para recolectar, aún está verde, aún tiene esa sensación de clorofila a tope, esa es el primer golpe olfativo que te llega de este perfume, una naranja verde con toques amargos, hay potentes y esto te llena todo el olfato, porque en ese primer momento es muy intenso, hasta que se le ocurre empezar a bajar la intensidad y lo sientes tremendo, lo cierto es que en estas sensaciones nos va a durar muchísimo tiempo y hasta que esta naranja empieza como a unirse a los tonos amaderados del perfume, pero es como si pues precisamente tomas pues exprimes la cáscara de esa naranja verdosa y la untaras lo pusieras encima de las maderas, es ahí donde nos vamos a encontrar las maderas, pero impregnadas de la sensación de naranja verde y es que claro como nos ponen un fondo de maderas potentes y digo yo también aromáticas, porque sabemos que cualquier tipo de conífera nos va a dar ese toque aromático, será de ahí donde proviene esa parte verde de la naranja, pues la cosa es que al principio sale mucho más potente y poquito a poco esa naranja verde va tornándose ligeramente amaderada a lo largo del perfume y es así como nos vamos a encontrar un perfume con una composición donde tienes frutas flores y todo lo que quieras pero al final se convierte en un aroma especialmente fresco cítrico con esa personalidad de ser verde y un poquito amargo, es muy curioso no porque realmente cuando ves este tipo de sensaciones ves la magia del perfume de como sumando esta nota esta y esta se convierte en algo completamente distinto pero muy especial, está claro que aquí incluso aunque nos encontrásemos con un perfume de naranja tiene esas particularidades que te decía como para no ser igual a cualquier otro perfume con naranja porque nos encontramos una naranja con particularidades tono verde tono ligeramente amargo y tono que se va tornando naranja amaderada por lo cual aquí nos encontramos nuevamente con un aroma conocido pero con muchos puntos de personalidad en el perfume creo sin duda que es como ese toque de perfumería nicho dentro de un aroma especialmente conocido por todos este tipo de aroma precisamente pues algo que es tan cítrico que es tan conocido por todos es perfectamente unisex estoy segura que incluso nuestros chicos van a disfrutar mucho de este tipo de aroma porque cuando se va tornando ligeramente amaderado y esos tonos verdes que conocen en muchos perfumes aromáticos masculinos les va a gustar y sin embargo también para una mujer puede ser interesante ya que en este caso tenemos ese juego cítrico que va a ser muy especial sobre todo para aquellas mujeres que no les gustan los chupifrutas que no les gustan tantos perfumes extra golosos demasiado dulces demasiado empalagosos que conocemos tantísimo verdad y que sin embargo buscan ese aroma especial dentro de algo conocido verdad por supuesto es un perfume como os digo en este sentido súper unisex que va a estar dentro del gusto personal de cada persona por eso en esta casa de perfumería os recomiendo su set descubrimiento porque así ves esos matices tan especiales que incorporan en cada perfume época del año creo que es perfecto y maravilloso para primavera verano en días de calor un par de spray 23 sprays porque tiene potencia son suficientes para refrescar además es del tipo de perfume que te refresca pero debas con esta sensación verde es como si te internarás te refrescaras y te fueras a dar un paseo entreverde entre verdor porque es súper agradable un frescor entre el bosque sin duda edades puede que no sea para las personas más jóvenes sobre todo porque carece de esas notas extra dulces que podemos encontrar en perfumes guzmán o en perfumes frutales otro tipo de tipo de perfumes que probablemente pues en niños niñas muy jóvenes o incluso en adolescentes puede que no entre dentro de su gusto personal por eso yo creo que en este tipo de perfumes lo que sobre todo encontramos es un gusto olfativo hacia lo que son estas sensaciones y aromas especiales dentro de esta casa de perfumería y todas las casas de perfumería nicho porque ya sabemos que cuando tenemos esas particularidades de personalidad en los perfumes lo bonito es encontrar el gusto y conocer también nuestros gustos personales que van hacia los perfumes verdad bueno amores pues como siempre seguimos descubriendo probando cositas nuevas y ahí sí y también te dejo el enlace de la casa sabor perfumes aquí abajo en la cajita de descripción y también el enlace a su set descubrimiento donde podrán seguir descubriendo probando igual que a mí que nos encanta descubrir verdad que así pues ahí lo tenéis un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós